Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy quiero hablarte de los PLR, MRR, RR y otros R's que están circulando ahora mismo por ahí y que te van a permitir ganar dinero rápidamente. Digo rápidamente porque es verdad. Cuando tú tienes uno de estos productos en cualquiera de estos formatos, excepto uno que te voy a decir cuál, puedes empezar a tener tu negocio digital ya, en este momento. Tan rápido como te tome a ti el tiempo de subir los materiales a tu servidor o de cargar las páginas en tu sitio web. Toma nota de esto que te voy a decir porque de verdad es muy sencillo empezar con tu negocio digital ya sea en inglés o en español sin que tengas que crear absolutamente nada de ningún producto. Te lo cuento todo ahora mismo, pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, lo primero que vamos a hacer es ver la diferencia entre un PLR, un MRR, un RR y otros R's. El PLR, este que tenemos aquí, significa Private Label Rights y las diferencias son sencillas pero muy sustanciosas. Fíjate bien, los PLR, es decir los Private Label Rights o bien derechos de etiqueta privada o de venta privada son aquellos que te da un productor de infoproductos. El infoproducto puede ser un libro, un vídeo, un curso, un software, lo que sea. Es un infoproducto, un producto de la información. Alguien lo hace y te da derechos a ti para que lo vendas tú como tú quieras y además no te da solo los derechos y te los da por escrito sino que te da las fuentes del infoproducto. Es decir, si es un libro te da el Word, te da el TXT, te da el origen. La fuente del infoproducto te lo tiene que entregar para que tú puedas modificarlo a tu gusto. Eso es el PLR, te dan los documentos fuente para que tú puedas reclamar ese infoproducto como tuyo y como hecho por ti. Es decir, una vez que te venden los derechos PLR, tú eres el autor y tú sabes lo que haces con ese infoproducto. Atento que hay determinadas cláusulas que ya las veremos más adelante. Luego están los MRR que son los Master Reseller Rights y son los derechos de reventa principales. ¡Ojo! Hay una diferencia importante. Este te da el código fuente y tú lo puedes vender como tú quieras. Pero este no te da el código fuente. Este te da el producto terminado. Por ejemplo, si tú tienes un curso y ese curso ya tienes grabados los vídeos, ya lo tienes montado, ya tienes los audios, ya tienes todo listo y simplemente hay que venderlo, tú se lo das a otra persona. Esa persona compra tu curso y lo puede revender. Pero no puede ni reclamar la autoría, ni ponerse como autor, ni editar los archivos. Ningún tipo de archivos, no puede editar el ebook, no puede editar el vídeo, no puede editar nada. Solamente tiene derecho a tenerlo, consumirlo por sí mismo y a venderlo. Lo puede vender a terceros que luego pueden volver a vender ese curso y quedarse con el 100% de las ganancias. Esto es súper, súper importante. Aquí en esta parte del PLR, tú lo compras y tú lo puedes revender a otros incluyendo los derechos de volver a revenderlos con su autoría y con sus ediciones. El MRR, tú lo compras y tienes derecho a volver a venderlo, el curso completo, para que otro lo venda. Tú te quedas con el 100% de la venta y él se puede quedar con el 100% de la venta. Y luego están los RR, que son los derechos de reventa. Y aquí tú no puedes venderlo a personas para que lo vuelvan a vender. Tú solamente te lo puedes vender al consumidor final. Así que, como ves, son tres conceptos completamente diferentes, pero entrelazados entre sí. Este te da los máximos derechos. Este te da derechos de vender, pero sin modificar. Este te da derechos de vender sin modificar y únicamente a consumidor final, sin venderle la capacidad de volver a venderlo. Si tú quieres editar un producto, compras el PLR. Si solo lo quieres vender, y aquí es una de las claves más importantes del mercado online, compra el MRR. Normalmente son un poquito más baratos y están preparados para la venta. No tienes que hacer nada. Los vendes y se acabó. Vamos a ver algunos ejemplos para que te quede súper claro. Este mercado que es Warrior Plus. ¿Ves? Este es Warrior Plus. Aquí venden muchísimo PLR. ¿Ves? Yo he puesto PLR aquí en las búsquedas. Y fíjate lo que hay. Visión y victoria con inteligencia artificial PLR. 365 videos de Navidad PLR. Kids Toon. Crea y vende video historias para niños PLR. Videos de viajes con PLR. Todo esto es PLR. Y fíjate en las ventas que ha habido. Más de 100 ventas. 250 ventas. 250, 250, 100, 100, 100. Cada una de estas personas que lo ha comprado, tiene derecho a volver a venderlo como suyo. A modificarlo como quiera. Ponerle su nombre. Yo he comprado muchos, sobre todo este tipo de productos. Yo los he comprado. Y les he puesto mi nombre. Tú ya los has visto en algunas de mis tiendas. Y hay muchos. Como ves hay muchísimos. Este que ha salido apenas, el 11 del 11. Se llama PLR Canva AI. Canva con inteligencia artificial. Ya vendió más de 500 productos. El precio es de 15.90. Fíjate, más de 500 a 15.90. Hay dinero. Aquí hay dinero. La gente lo compra, los edita o modifica. Y luego los vende a otros que pueden volver a venderlos. Eso está genial. Esos son los PLR. Hay otros mercados que son más amigables al MRR. Te voy a mostrar este otro, por ejemplo, que es Hotmart. Mercado de afiliación de Hotmart. He buscado también PLR. Pero aquí fíjate que poquitos hay. 37. En español no hay apenas nada. Esta es misión PLR. Que te ayudan a vender. Pack de 10 libros MRR. Monetización PLR. Estar en PLR. Otro pack de libros PLR. Un método PLR. Más cositas de PLR. Este tipo de productos la gente los usa como lead magnets. Porque no son productos super terminados. ¿Qué es un producto terminado? Te lo voy a mostrar. Esta tienda se llama Tools for Motivation. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces que estamos mirando ahora mismo. Por ejemplo, mira. Change is the new constant. 197. 27. 67. 27. 27. 197. 27. 67. 27. ¿Qué tienen por dentro? Y voy a ir a uno, por ejemplo, de este. De este precio. El de 197. Le voy a dar clic. Y esa es la diferencia con el PLR. Aquí es donde la gente saca el dinero con los PLRs. Activos vendibles. Este es un contenido premium. Hecho para ti. Done for You es la clave. Hecho para ti. Que puedes vender junto o por separado. Te entregan cuatro módulos. Y cada módulo contiene un videocurso en Canva. Te lo dan en Canva. Tú lo puedes editar. Lo puedes cambiar. Colores. Textos. Audios. Puedes hacer lo que quieras. Porque te dan el formato abierto. Te dan el documento en Doc. Editable. En Word. Para que tú puedas hacer lo que quieras. Una presentación en Canva. Para que lo puedas vender. Una guía de acción. Un módulo de preguntas. Todo en abierto. Mira. Te dan audios. En formato abierto. En MP3. Un formato abierto. Para que tú lo puedas editar. Un ebook terminado. Ya maquetado. Ya hecho en bonito. Un checklist. Es decir. Un lead magnet. ¿Ves? El lead magnet. Para que tú lo puedas editar. ¿Ves? En TXT y en Doc. Dos series de emails. De cinco partes cada uno. ¿Ves? Te dan todo. Todo. Tú simplemente tienes que montar el curso. Y empezar a venderlo. Encabezados para un blog. Citas para un blog. Quick tips. Citas para el Instagram. En formato vertical también. Como ves. El PLR no es tan sencillo. En este otro. El marketplace de System. Sistema Yo. Y aquí solo hay dos PLRs en español. Ahora te mostraré en inglés. Que es este. Que es mío. Mucha gente me lo ha comprado. Y este otro. Que son otro tipo de templates. Este por ejemplo. Voy a darle clic. Derechos de reventa privada. Significa que puedes empezar a vender. Esta plantilla del embudo. Y también las 50 plantillas. Que vienen ahí. Puedes usar el embudo. Agregar más. Venderla. Y en el paquete obtienes la plantilla. Y el embudo. Sin ninguna restricción. Puedes hacer lo que quieras. Me voy a ir nuevamente al marketplace. Al inglés. Y aquí en inglés. Vamos a ponerle PLR. Por ejemplo. Y fíjate cuántos hay. 26. Y además. Aquí tienes también MRR. 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 ¿Qué significa MRR? Que vas a comprar el curso. Tú vas a poder volver a venderlo. Es como si fueras un afiliado. Pero en lugar de ganarte el 50%. El 80%. El 70%. Te ganas el 100%. El 100%. Si yo por ejemplo. Comprase esta. De Prenorphol. Yo pago por él. 597 dólares. 597 dólares. Y tengo derecho. Verdaderos derechos de reventa por el 100%. Yo si lo compro. Y luego lo revendo. Yo puedo recuperar mi inversión. En la primera venta. En la primera. Porque yo lo puedo revender. A este precio. O a otro. Depende el precio que me dé el productor. La mayoría de los productores. Te dan un rango de precios. Que te dicen. Puedes venderlo entre esto y esto. Y no menos. O te quito la licencia. Así no le quitas valor al producto. Ves. Te ponen aquí. Lee la licencia. De distribución de los derechos. Antes de comprarlo. La ventaja del MRR. Frente al PLR. Es que en el MRR. Tú no tienes que trabajar. No tienes que trabajar. Nada. Ni editar. Ni abrir códigos fuente. Ni subirlo a tu servidor. Nada. Es como si fueras un afiliado. Pero te quedas con el 100% de las ganancias. Es muy sencillo trabajar con ellos. Hay muchísimos productos. Y puedes empezar tan pronto. Como ya en este momento. Y así. Hay muchas oportunidades. No solamente en este mercado. Que es System. En este Marketplace. También puedes encontrar en Hotmart. Pero en Hotmart son PLRs. Es decir. Tú tienes que hacer todavía algunas cosas. No puedes empezar de inmediato. Ves. Aquí. También. Ya lo tienes. Está súper completo. Pero no lo tienes de inmediato. Tienes que hacer cositas. Y el MRR. Hombre. Lo más fácil. Lo compras. Está listo. Es como un business in a box. Lo compras. Y vendes. Y te quedas el 100% de las ganancias. Sin sufrir por nada más. No es solamente cursos. O este tipo de productos. Sino que también hay. SAS. Es decir. Software as a Service. Ya hemos hablado de eso en un video anterior. Si quieres empezar en el 2024. Con un negocio ya listo. Sin sufrir. Te recomiendo que uses cualquiera de estos. Modelos. El PLR. El MRR. El RR es para venderlo ya al consumidor final. Pero este tú puedes revender nuevamente el curso a otros. Y que ellos también lo vendan. Y así te ganas más dinero. Más rápido. Porque no solamente vendes el curso en sí mismo. Para que la gente lo vea y lo aproveche. Sino que además vendes el derecho a vender ese curso. Y que se quede la gente que lo compre con el 100% de las ganancias. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Ha sido un video un poco denso. Pero oye. Es una muy muy buena oportunidad. No te olvides que abajo te dejo los enlaces a todo lo que hemos visto hoy. Y espero que el 2024 puedas tener un negocio muy rápido. Muy escalable. Con este tipo de modelos PLR. MRR. Te envío un abrazo muy grande marketer. Te deseo que empieces el año súper súper genial. Y si estás viendo este video en junio. Pues oye. Que siga tu año súper genial. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este video. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero puntos. Vamos. 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 Vamos.